Estoy tranquila caminando en cruzadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando en cruzadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quieren arreglar Nace una tata de casi niña de una arena en aradera Una EDCE, mi siento en mi cadera Si tienes tenisa en mi coya, makes Te quieren arregl Nace una tata de casi niña de una arena en aradera Una EDCE, mi siento en mi cadera Si tienes tenisa en mi coya, makes ¿Te renardés? ¿Te renardés? ¿Te renardés? Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi señal, hace una sienta de cadera Siente mi cadera, te quiero en mi barco Tú quieres mi escola, te quiero mi chica Yo quiero las olas, tú quieres mi señal Tú quieres esta mi cadera, siente mi cadera Estoy tranquila, caminando por la vela Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña, caminando por la vela Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quiero en mi barco Hace una sienta de cadera, siente mi cadera Te quiero en mi barco Te quiero en mi barco Y si te digo que esta noche soy tu amante Te quiero en mi barco No olvides ser desvinciente en mi cadera Y quererte también voy a amar Y no olvides ser más, es apasionar Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Te, 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 te Te quiero en la red Hace una letra de caspilina de naradera Y el cielo es desvinciente en mi cadera Y quererte también voy a amar Te quiero en la red Hace una letra de caspilina de naradera Y el cielo es desvinciente en mi cadera Y el cielo es desvinciente en mi cadera Y el cielo es desvinciente en mi cadera